Dentro de graffiti llevo del año 1998 pintando. En diferentes partes de la ciudad, Toltea, Gorbea, he tenido la posibilidad de pintar. Lo que hago yo principalmente es entregar un mensaje que pueda servir, que sea un aporte social y un aporte como persona, que lo vean. El graffiti es una cosa que queda mucho tiempo en la calle, entonces que cuando alguien pase lo vea, haga conciencia de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el no rayar las murallas. Normalmente se tiende a confundir que los mismos que rayan son los grafiteros, y no es así. Entonces tenemos como, entre comillas, una guerra contra eso. Yo muchos años estuve rayando las murallas, y hasta que un día creé conciencia, entonces eso es lo que estoy transmitiendo ahora. Dentro de lo que es la música y el hipbo del año 2000, que yo ya tengo un grupo que se llama Mick Dael, ahora me estoy como solista también, sacando una producción que se llama Volver a Nacer. En el tema de graffiti hemos tenido los dos últimos que recuerdo, son los de Lautaro, que saqué en primer lugar, con buenos premios, también en plaza, con mucha gente ahí mismo, compitiendo seis grafiteros, por medio del canto, he tenido la posibilidad de conocer aún más, he estado en diferentes regiones del país, cantando Valparaíso, Iquique, Santiago, hacia el sur, desplazándome con mi grupo, con la gente con la que uno trabaja, dando lo mejor de nosotros. No matter where I go, I'll never seem to see it. Everywhere I go, I'll never seem to hear it. No matter where I go, I'll never seem to see it. Every day is the same thing, L.A. ain't changed, niggas still play a hatin', but Dre ain't changed, I'm just a lot smarter now, cause these niggas is banging ten times harder now. Niggas bringing they ass up in the wrong part of town, better turn they car around, rolling they window down. Hey, can we talk it out? Yeah, uh-huh, so seductive. I take you to the candy shop, I lift you like the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop, keep going till you hit the spot. I'll take you to the candy shop, one more taste of what I got. I'll have to spend all you got, keep going till you hit the spot. You can have it your way, how do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rise. Bueno, mi nombre es Mr. Aguila, soy representante del género del rap, a través de una esencia que se llama MC, soy un ministro del rap. Lo que hago es música hip hop, dancehall, reggaeton, reggae. Lo mío es como bien variado, no me encierro ningún estilo, porque creo que la música es viva, porque creo que la música da para mucho. Entonces eso es lo que hago. Canto más o menos hace como nueve, diez años. En lo mío, Mr. Aguila ha estado recorriendo alrededor de todo Chile, desde Agarica hasta Chiloé. Conozco el CEN, también he estado por allá. Mis viajes fuera de Chile han sido Perú. He estado representando el arte allá en Perú, y también he estado en Costa Rica. Estoy actualmente en contacto con productores de Puerto Rico, de República Dominicana, para poder extender la música, para extender lo que es nuestro, lo chileno. Creo que lo chileno por mucho tiempo ha pasado desapercibido, pero en la hora que en este tiempo los que somos de acá podamos levantar el género y decir que nosotros también tenemos voz. Así que eso es lo que hago con un pensamiento latino. Mi influencia es netamente latina, porque aquí nací Latinoamérica. Así que saludos y respeto a toda la gente que está escuchando, que me está viendo. Este es el Aguila. Bueno, en lo que viene ahora es netamente reggaeton, que es lo que me gusta, también el rap, el reggae, pero lo que se viene ahora es reggaeton. Este tema es tan cool, reggae, más rap. Miser Aguila. Yeah. Let's go. Comenzar la invasión. Let's go. Suelta ya el micrófono. Let's go. Sienta el nivel de Dios. Let's go. Aguila en el control. Let's go. Comenzar la invasión. Let's go. Suelta ya el micrófono. Let's go. Sienta el nivel de Dios. Let's go. Aguila en el control. El tumbao no igualao. Digo wow. Un gasombrao. El tumbao no igualao. Escucha el dance school, reggae. Imposible detenerme. ¿Cómo va a pararme? Antes de moverme. Tienes que igualarme. Tum, tum. Hablando de mí. Tum, tum. Si sigues así. Tum, tum. No sabes que yo no. Vivo por usted. Tu vida no me daña. No tienes la talla. Sigue con tu chizaña. Vivo pa' estalla. Paso de la raya. Derribo la muralla. Me dice estrella. Bueno, estoy arriba. La envidia no derriba. El águila elimina. ¿Qué pasó? Está solo así. Mira, dale todo. Tu chiste aliquila. No sigo el juego. Traigo yo el fuego. Derritiendo fierro. En cienes de tu mente. En el basurero. Y yo... Let's go. Comenzar la invasión. Let's go. Suelta ya el micrófono. Let's go. Siente el nivel de Dios. Let's go. Agila. I got a... Gracias.